Apertura hacia la izquierda para Cala y que suma dos victorias consecutivas en las dos últimas jornadas. ¡Ojo al remate! ¡Gol, gol, 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 gol! Golazo del Sevilla, ¡qué golazo de Cala! Como envió la pelota hacia la izquierda de la portería de Jacobo. ¡Qué golazo para recortar distancias cuando el Sevilla más atascado está! Está muy estático en ataque el Racing. ¡Atención ahora Corsa! ¡Vaya gol, vaya gol, vaya gol! ¡Vaya gol de Corsa! En el minuto 34 ha quedado silenciado completamente el reino de Navarra. ¡Vaya gol de Corsa! ¡Vaya gol de Corsa! ¿Qué hace con la mano? ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Qué bien Batista! ¡Busca el disparo Batista! ¡Golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo de la bestia Batista! ¡Por algo le llaman la bestia! ¡Por algo le llaman la bestia! ¡Por esto! ¡Menudo zarpazo! ¡Menudo golazo! ¡Balón se queda corto y despeja bien en Dow! ¡Balón para Farinos! ¡Búscala de hispano Farinos! Gol, 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 gol. Sí, 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 se pueden poner las manos en la cabeza porque Fari nos acaba de marcar uno de los goles del año. Incentivamente, para menos le golpea el balón, pero Miñiz ha estimado, atención al disparo, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. ¡Gol! Dios Asuna. Golazo de su capitán Pachi Puñal. El hombre que disparó con la zurda. Desde fuera del área. El disparo de Pachi Puñal con la diestra. La diestra de Puñal que clavó el balón. Balón para Isco. Rondón dentro del área. Es un lío tremendo. Calzón la despeja, la defensa. Ahí hay mucho personal. Eliseo prueba el disparo desde lejos. Sensacional, sensacional. Gol de Eliseo. Un golazo tremendo. Un gol tremendo. Un cañonazo desde unos 36, 37, 40 metros fuera del área. El disparo de Carvajal tras esa cesión comprometidísima de Albacar. Sigue el Madrid, le pega a Perú. Gol, gol, gol. Gol, gol. Gol, gol, gol. Gol, gol, gol. Gol de Barenfeil. La agarró y ya ves desde muy lejos. Y abre un surriagazo. Ha robado el balón de nuevo el Granada. Una vaselina. Golazo, 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 golazo. Gol. Gol. Golazo de Rochina. No los he visto todos, pero seguro que es uno de los más difíciles de la jornada. Rochina ante el júbilo de sus compañeros. Clava la sentencia definitiva en un golazo absolutamente memorable. Pierde la pelota Alexis. Se la lleva a Jorge Molina. Nosa. Nosa en el recorte. Buscando qué hacer con la pelota Nosa. La deja finalmente para Rubén. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ay, mi madre, qué golazo! ¡Golazo de Rubén Pérez! Recibió la pelota de Nosa y armó un latigazo descomunal. Abriendo al oso a la banda de Cristiano Ronaldo lo vuelve a probar. ¡Golazo! ¡Golazo de Cristiano Ronaldo! ¡Abofeteó la pelota el portugués! ¡El latigazo descomunal! Pues ahora mismo Escenario nuevo, ojo ahí ¡Golazo! ¡Gol! ¿Qué digo hoy? ¿Qué digo hoy? ¡Golazo de Jordi Amar! Y Raúl García lo intenta desde ahí ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Espectacular Raúl García! Le pegó desde muy lejos Le pegó desde el balcón del área Y de distancia Faisal Suena el silbato del árbitro Le pega Damián ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Golazo de Damián! ¡Tocó Faisal Fajir! ¡Golazo! Llega Álvaro para no complicarse la vida. Quiere llegar a la pelota, pues se disparó. Golazo, golazo, golazo del Villarreal. El voleón desde la defensa le cayó la pelota a Fornals. ¿Sabéis qué pensó? ¿Por qué no probarlo? ¿Por qué no lo intento? Y vaya si lo intentó. Caza un chupinazo espectacular para batir a Unai Simón. Pedazo de gol. El gol de la temporada en la Liga Santander. Rubén Pardo consigue robar Guerrero. El disparo. Gol, gol, gol. ¡Gol! 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 Espere, 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 ese disparo... ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! El gol del Villarreal agarró la pelota Nicola Sanzone, levantó la mirada del jugador italiano viendo adelantado a Jerónimo Rulli y se preguntó ¿por qué no lo intentó? Y vaya si lo intentó. Ese balón no lo pudo controlar, Roque Santa Cruz se la lleva a la Real, ojo porque puede tener alguna contra, intenta sorprender desde lejos, ojo que puede ser un golazo, ¡qué golazo, madre mía! ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo! ¡Oh! Acaba de marcar Íñigo Martínez y no es el primero de la temporada, ya lo hizo en Anoeta, ya lo hizo entre el Athletic Club de Bilbao, acaba de marcar un auténtico golazo, la Real Sociedad acaba de marcar Íñigo Martínez, uno de los tantos de la liga. Ahora mismo, se ha adueñado del partido, vamos a ver ahí, ¡arán y atención, puede marcar, golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡El gol de la jornada! Será difícil que algún tanto lo supere, acaba de marcar el Villarreal dos minutos después que empatase. Osasuna se estaba adueñando del partido del equipo Navarro. De momento no se produce ningún cambio y por lo tanto se queda el Atlético de Bilbao con... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué golazo de la Real Sociedad! ¡Qué golazo de la Real Sociedad desde fuera del área! ¡Cogió frío al Atlético de Bilbao esta jugada! Después de la lesión Inigo Martínez, cómo le pega desde fuera y sorprende a Gorca Iraizov. ¡Qué manera de conseguir el gol del empate! Se había enfriado el partido porque se había parado, vean, desde campo propio. ¡Qué gol más bonito! Pero probablemente ya el mejor gol en este arranque de Liga. ¡Gracias!